¡Suscríbete al canal! No, no sé cómo ponerlo. ¡Cronómetro, idiota! El juego consiste en hacer peorar por la tijera entre nosotros tres. Porque en realidad el juego se hace a dos. Pero como nosotros somos tres, lo queremos hacer igual. Bueno, hacemos peorar por la tijera entre los tres. Si gana este, suponemos que gana este gordo. Si gana él, dice, piche, te reto a que en siete segundos te tire de la ventana de arriba. Bueno, yo siete segundos me tengo que tirar de la ventana de arriba. Bueno, pero no así. Eh, no tengo. Así que vamos a empezar. No tengo. Eh, dale gordito. Vamos a hacer piedra por tijera. No te bloquees, puto. Ay, ya. Dale, dale. Piedra, papel o tijera. 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 No. Piedra, papel o tijera. No. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Le des un peso a la perra y causa que te lengüetea acá. ¡Que asco! Preparado. Traerlo para acá, traerlo arriba de la mesa, dale. ¡No, le estuvo la letilla! ¡Para, no, no! ¡Para, no! ¡Para, no! ¡Para, no! ¡Preparado! ¡Para, no quiere venir! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vení, mi amor! ¡No quiere! ¡Dale, boludo! ¡No, boludo, dale! ¡Dale, boludo! ¡No, perdió el gordo! El gordo perdió. El gordo perdió. Dale, siéntete. Bueno, el gordo perdió, porque es re friki. ¡Va, boludo! Tiene mejor aliento que yo igual, eh. Bueno, como ven, el gordo perdió, así que por el momento tiene un punto como la otra. Al lado. Un punto. Acá arriba un punto. ¡Dale! ¡Piedra, papel, tijera! 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 ¡Piedra, papel! ¡Piedra, papel, tijera! Nos vemos en los comentarios de sus vídeos, así lo podemos mejorar. ¡Hola! ¡Listo! Mirá, el gordo va a tener que comer. ¡Luca, una picada, eh! El gordo va a tener que comer. Con 7 segundos, uno lo chengan, boludo! El gordo va a tener que comer una zanahoria con salame, con salame, a ver si se puede ver. No, no, tarado, estás haciendo cualquiera, no buscas eso porque no lo vas a hacer. Porque yo no voy a dejar que lo haga. Porque no se va a comer una zanahoria así de entera. No, 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 que se coma, no sé, un salame con una aceituna, mayonesa y mermelada durada. Andá a buscar un cuchillo. Tarado, le cagaste el video. Bueno, como les decía, dejen su comentario acá abajo. Por acá, no sé, así podemos mejorar el video de Ramir Amoroso y también de Jamoros, que por ahí van a dejar nuestro canal, acá abajo, no sé dónde, hola. Y bueno, dejen sus comentarios para así podemos agradecer. Abrito. Maduro, bludo, libre. Bueno, el gordo se va a comer ahí. Ah, y un consejo para los que nos putean, guárdense sus comentarios, gracias. Muy bien, gordo. Métaselo bien en el horno. ¡Porque a mí no me importa! ¡Ay, qué asco! ¡Gordo! ¡Pare, pare, pare! Pará, pará, pará. Dale, sentate acá, sentate acá. Decir lo que es, gordo. ¿Qué es? Un salame, mayonesa, un poquito de... No, es durazno. No, él iba a decir. Y una aceituna. Dale, gordo. ¿No me gustan las aceitunas, muchachos? Para. A la una, a la dos, a la tres. ¡Bah! ¡La tenés que tragar, y la tenés que tragar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó, gordo? ¿Qué pasó, gordo? ¿Qué pasó, gordo? No, no, no. Trae, trae, trae. ¿Qué pasó, gordo? Ah, listo, ahí está. ¿Te apretaste la panza? Ya tuve. ¿Te vio, mechita? ¡Oh, Dios! Bueno, el hijo que vomitó, me parece... Pero no se grabó. Sí, yo grabé. Llegaron tarde. Bueno, llegué tarde. Porque no sé dónde vomitó. ¿Estás sudando o vomitaste? Ah, por la cocina, no sé. Fue el video. Bueno, vamos a... Es un asco. ¿Qué es el segundo terrati y no te lo tragaste? No, no. Piedra, papelo, tijera. Piedra, papelo, tijera. ¡Ay! Dale. Piedra, papelo, tijera. ¡Piedra! ¡Mordó! ¡Otra vez! Dale. ¿Qué? Rápido. Bueno. Le reto... A chuparle el ojo a la perra. ¿El ojo? Sí, el ojo. Me va a mordar la perra, tarado. No, no. Yo le tengo con los hijos. Me va a morder el ojo. Tiene que chupar. El ojo en siete segundos. Vale. Rita, dale. No, el ojo. Pará. Ya. Uno, dos, tres. Dale. Ya reconoce este segundo. No, como ven, queda el último reto. Los trepan el gordo de este tarado. Pobrecito. Bueno, así que... Tarado la boca, eh. Dale, dale, dale. ¡Piedra, papelo, tijera! ¡Piedra, papelo, tijera! ¡Oh, sí, mamí! ¡Chular jugó! Dale. El... ¿Qué? 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 Dale, ¿qué? Lee, güey. ¿Qué? Vamos a ver de la arena. Ahí vengo. Hable por mí. No, la puta que nos parió, boludo. Bueno, como ven, me quiere mucho y hizo fe de... Mami. Comerme el cuarto. ¡Oh, sí, mami! Y bueno. ¡Oh, sí! Uy, la concha de la... Bueno, ahora, si ven vómitos, por favor, eh... No se rían. No se rían. Y... Y... Quiero que... Ya, no, no lo van a ver. No lo van a subir. No es tan porro. No, creo. Bueno, suscríbanse, todo el bla bla bla, que ya saben. Bueno, listo. Suscríbanse a Jame Bros y a Ramiro Amoroso por poder compartarnos. ¿Por qué ponés que sacara el pelotudo para hablar, boludo? Porque soy más capo que vos. Mentira, feo de mierda. ¡No se ríen! ¡Ajá! ¡No se ríen! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un hueso más verga! ¡Ajá! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Como ven, hubo una pelea El ultimo reto es para el lewe creado por mi esto toma mi fader todos los días pero bueno, yo lo imité igual se lo tiene que tomar todo ¿Es temporalizador? todavía no podes tomar pero si vomitas vomita de arriba no vomites acá porque te cago a piñas preparado listo, ya prenda dos segundos nos llegó prenda para el lewe que maricojón chumato chupapija mira la pena es horrible es bicarbonato de sodio con sal y con limón y agua caliente y con querubina querubin este fue el video de hoy espero que les haya gustado como ven este vomito este también vomito bueno, les dejo el instagram de toco por acá el deliwe por acá siganme, stalkeenme el mio por acá le dejo su feo por acá el deliwe, no tiene le dejo el mio por acá le dejo el canal de jamabro por acá y también en la descripción y bueno, espero que les haya gustado mi video suscríbanse, denle like, compartan todo lo que me ayuda a crecer y acuerden, suscríbanse al canal de jamabro que se lo dejo en la descripción compartan con todos gracias por favor chao chau